Mira, para las gafas, para el vestido de baño, saldita, un short que compré en Las Vegas, dice Las Vegas. Otro shortcito salida de baño para ponérselo sobre el vestido de baño. Otra salidita de baño para el vestido de baño. Otra salidita de baño que es vestidito y este en el poncho. Te voy a poner todo dentro de esta bolsita, que es de la universidad donde yo enseñaba. Bueno, espero que te sirvan las cositas que te voy a mandar. Me puse a arreglar un cajón y encontré el guante. Pero apenas tenga más tiempito, sigo buscando. Creo que es el robo el que me falta, ¿no? De todas formas, tú mándame un recordatorio de cuál es el color del guante. Porque a veces yo encuentro guantes que yo ya el otro lo he botado porque me cansé de buscarlo. Bueno, pues un abrazo. Chao.